Porque yo era el barco y tú eras agua Te amaba hasta morirme yo de sed Mis manos naufragaban en tu espalda La marea me llevaba hasta tu piel Y tuve que aprender a olvidar tus caricias Como un pobre náufrago en el mar Hoy recuerdo tu nombre mirando a la tele Y viendo las noticias Recuerdos que no volverán jamás Y te digo esto porque lo vuestro se acabó Me voy de casa con lo puesto Hoy se acaba el invierno y después del infierno sale el sol Solo eres tinta en mi cuaderno Porque eras la estrella que guiaba El rumbo de mis pasos al andar Cuando me dejaste nuestro amor se desgrava Y ya fui hundido en el fondo del mar Y tuve que aprender a borrar tu cariño Yo te quise tanto y no me crees A veces me siento débil y miro tu foto y lloro como un niño Después me tomo un buen champán francés Y te digo esto porque lo vuestro se acabó Me voy de casa con lo puesto Hoy se acaba el invierno y después del infierno sale el sol Solo eres tinta en mi cuaderno Y te digo esto porque lo vuestro se acabó Y te digo esto porque lo vuestro se acabó Me voy de casa con lo puesto Hoy se acaba el invierno y después del infierno sale el sol Solo eres tinta en mi cuaderno Se acabó 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 Se acabó